Bueno, hoy lo que estuvimos exponiendo e intercambiando con la comunidad de docentes y terapeutas que asistió es sobre la inclusión educativa y niños con dificultades específicas de aprendizaje. ¿Cómo surgió esta idea? Bien, en realidad es un tema que preocupa. El 15% de la población escolar hoy presenta alguna de estas dificultades. Y bueno, el espacio brindó la posibilidad de poder albergar a todas las docentes hoy en un día como este, que es sábado, que no tienen que trabajar. Entonces, pudimos distendernos y dialogar sobre esta temática. ¿Cuáles son algunos de los puntos de tratar? Bueno, hablamos sobre la inclusión educativa, que es un tema que hoy está muy en boga, pero pocos entienden de qué se trata y de las estrategias de las cuales aborda la inclusión y del diseño universal. ¿Cómo está el tema de la inclusión? ¿Es difícil en el aprendizaje? Bueno, en la actualidad, en realidad, se contiene a todos los niños dentro de la escuela común. Y es un tema que está muy en boga, como te decía recién. Se trabaja mucho en las escuelas para la contención de todos los niños. Pero la nueva filosofía, que es el diseño universal, es como que pocos lo conocen y todavía no está como instalado y tampoco se sabe demasiado. Entonces, bueno, poder ponerlo en palabras y compartir un pedacito de todo eso, sobre todo en la franja de niños con trastorno del lenguaje, que es una franja bastante común, fue muy grato. ¿Hay predisposición por parte de las instituciones educativas? Sí, bueno, todo lo que tenga que ver con capacitación, con apertura, con nuevos espacios, creo que comulga perfectamente con las instituciones y, de hecho, hoy mismo se hicieron presente muchas de ellas. ¿Y qué se le puede decir a aquellas docentes que notan que tienen alumnos con este tipo de discapacidad? Bueno, lo que se habló hoy es el protocolo de cómo intervenir en estas situaciones, sobre todo los llamados de alerta para tener en cuenta y hacer un seguimiento para que no se preocupen los docentes si no amerita el caso y sí o sí ocuparse cuando sí lo amerita y hacer el seguimiento de las intervenciones que se necesitan para poder contener y acompañar. ¿Esto se presenta en diversas edades? Sí, sí, en todas las edades. Es una cuestión neta del aprendizaje. No lo notamos en un niño cuando juega afuera en la calle o en familia. Sí cuando se sienta frente al cuaderno. ¿Estás contenta por la convocatoria? Sí, súper. La verdad que re bien. Para un sábado a la mañana está fantástico. ¿Van a continuar estas charlas, Rodrigo? En lo posible, una por semana, ejes temáticos fundamentales de la ciudad. En este caso, muy dirigido y muy específico la educación. El tema urbanismo, el tema lago y todos los temas que realmente vivimos los carlospasenses día a día van a ser afrontados por técnicos, por especialistas, por gente que es necesaria para el carlospasque que todos estamos esperando. ¿Cómo es la entrada? ¿Se cobra? No, no. Hoy simplemente la gente acreditó con un alimento no precedero que vamos a derivar a algunos de los berenderos seguramente o al refugio nocturno. Esto se amplía de esta manera. Muchas gracias.